En este video vamos a ver otra versión del modelo Mundell Fleming, con una pequeña economía abierta y movilidad perfecta de capital. Esto significa que la economía no es capaz de influir en el tipo de interés R, este viene determinado por el tipo internacional R asterisco. Por ejemplo, si el tipo de interés V incentiva a los inversionistas extranjeros a traer capital rápidamente. Esta entrada de capital provoca una caída en el tipo de interés R hasta igualar de nuevo a R asterisco. Matemáticamente sería una identidad como esta. Por otra parte, podemos representar la curva IS asterisco así. El nivel de renta es igual al consumo por la renta disponible más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. La curva IS tiene pendiente negativa, porque al disminuir el tipo de cambio aumentan las exportaciones netas y por tanto el nivel de renta. La curva LM se puede representar así. La oferta de dinero en términos reales es igual a la demanda de dinero. Es una línea vertical porque el tipo de interés está determinado exógenamente, lo cual significa que hay un solo valor de nivel de renta que genere equilibrio en el mercado de dinero. Supongamos que el gobierno incrementa el gasto público. Esto desplaza la curva IS a la derecha hasta el punto 2, donde tenemos un nuevo equilibrio con un tipo de cambio más alto y un nivel de renta igual al anterior. En los capítulos anteriores estudiamos el modelo Mundell-Flemming, pero con una gran economía abierta y una movilidad imperfecta de capital. En estos casos, cuando aumentaba el gasto público, aumentaba el nivel de renta y por tanto el tipo de interés. En el caso de una pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital, el nivel de renta es el mismo después de una expansión en el gasto público. Esto sucede porque, tan pronto suba el tipo de interés nacional con una movilidad perfecta de capital, ingresa capital rápidamente a la pequeña economía. Esta entrada de capital provoca una caída en el tipo de interés R hasta igualar de nuevo el tipo de interés internacional R asterisco. Por otro lado, en el mercado de divisas, los inversionistas extranjeros aumentan la demanda por moneda local para comprar activos financieros, presionando de esta manera la subida en el valor de la moneda. Esta apreciación de la moneda hace subir el tipo de cambio, lo cual encarece los bienes nacionales respecto a los extranjeros. Así, disminuyen las exportaciones netas que, al hacer parte del nivel de renta, compensan los efectos iniciales de la política fiscal expansiva. Como conclusión, una política fiscal expansiva desplaza la curva IS a la derecha, lo cual eleva el tipo de cambio, pero el nivel de renta queda igual.